recibirá una buena indemnización. Por favor, no lo hagas. Ella te quiere. No a mí, sino a mi dinero. Ya relájate y deja de culparte. Eres tú quien de verdad me quiere. Por eso debemos estar juntos. Augusto, no puedo regresar a casa. No puedo enfrentar a mis padres. Y a Leila. Me siento mal. ¿Qué voy a hacer, Augusto? Fingirás que no ha pasado nada. Solo un par de días. Todo estará listo en el trabajo. Necesitamos arreglar el pasaporte y la visa. Cuando hagamos eso, nos iremos de aquí. Voy a ser el jefe de la oficina de Alemania. Ahí nos asentaremos. Y luego disfrutaremos de nuestra libertad. Es un sueño hecho realidad. Ya lo verás, Necla. Seremos muy felices. Seremos felices allá. Pero dejaremos mucha tristeza detrás de nosotros, Augusto. Ahora esta es nuestra vida. Estoy dispuesto a dejar todo por ti. Debes hacer lo mismo. Debes hacer lo mismo. ¿Por qué nadie atiende el teléfono? ¡Ay, hija! ¡Contesta el teléfono! ¿Hola? Hola, Sem. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Necla está en casa? No, está en la escuela. Sí, solo que no la he visto y me preocupé. Debe de estar en clase. No tiene ninguna clase ahora. ¿Pregunta por Necla? ¿La llamaste al celular? Ya lo intenté, está apagado. ¿Ellos no están juntos? Quizás esté en el autobús. O tal vez su batería se agotó. Voy rumbo a casa. ¿Podría decirle que me llame? Claro que sí, no te preocupes. Te lo agradezco mucho. Buen día. Sem está preguntando por Necla. Está preocupado. Su teléfono está apagado. Ay, no puede ser. ¿Dónde puede estar? Tal vez se escapó. Ay, ya no digas eso. Ay, si algo le sucedió, Ferjunde. Ahora yo también estoy preocupada. Debe ser ella. ¡Necla! Está bien, nos vemos. Es salir risa. Escucha, no debemos decirle nada para que no se preocupe. Ay, bienvenido, cariño. Ay, dame eso, anda. Ay, luces cansado, cariño. No me ayudes. Ay, pero ¿puedo ponerlo ahí? Qué terco es. Pero si se lo está diciendo con sus acciones. Silencio. Tikret, llámala tú también. Anda, hija. ¿Ya está lista la computadora? Ya no tiene adentro ninguna cosa sucia, ¿cierto? No, el virus desapareció. Vaya, bien, bien. Pero fue más costoso de lo que esperaba. Qué bien, qué bien. ¿Qué sucede, Jairi? Ya estás muy extraña. No me pasa nada. Todo está muy bien. Voy a prepararte un café. No, creo que está apagado. Tal vez se quedó sin batería. Eso debe ser. Y ya está en camino. ¿Te vas? ¿Estás bien? No, me siento muy mal. Estoy muy avergonzada. No debes avergonzarte. No tienes que dar explicaciones. Solo obtuviste lo que querías. Le hiciste caso a tu corazón. Me da miedo ir a casa. Entonces quédate un poco más. Puedes irte después. No sé cómo voy a poder mirarlos a la cara. Tranquila. Sé fuerte. No se lo sigas. Y ten cuidado con Ferhunde. Podría destruirnos, ¿entiendes? Está bien. Nos vemos. Ten cuidado. Te llamaré. Pasaremos por esto juntos. Está bien. Pasaremos por esto juntos. ¿Qué pasó? ¿A quién llamas, querido? No me conecto a internet. Quiero ver si... ¿A qué pasó? No me conecto a internet. ¿Esto no me conecto a internet? ¿De qué pasó? Gracias por ver el video.